Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Y el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada es de explicarte Y el peso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión More tu labio al río Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y estrechame en tus brazos Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y estrechame en tus brazos Y estrechame en tus brazos Y estrechame en tus brazos Y estrechame en tus brazos